¡Hola! Bienvenidos una vez más a Estilo Medellín. Recuerden que nos vemos todos los días después de las noticias del mediodía. En Estilo Medellín hablamos sobre cultura, tendencias, moda, entre otras cosas. Vamos a conocer un restaurante que se llama Mamá Santa. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diana Serna, soy la administradora del restaurante Mamá Santa. Quiero mostrarles hoy un espacio muy lindo, muy agradable acá en la ciudad de Sabaneta, donde puedes venir a disfrutar nuestros deliciosos cortes de carnes maduradas al carbón. Contamos con espacios de parqueadero, tenemos zona pre-friendly. Y algo muy importante en lo que nos enfocamos es en el ambiente familiar. Siempre nos gusta que las familias vengan y tengan unas experiencias gastronómicas ricas, desde los niños hasta el mayor de la casa. Puedes venir con su mascota y también tenemos para ellos algunos pasabocas. Tenemos una gran variedad de platos en nuestra carta y entre ellos queremos destacar el día de hoy un mixto de trenza, un mixto de pescado que es una trenza de tilapia y salmón, deliciosa. Y para los grandes comedores de carne manejamos cortes gruesos como el lomo al trapo, en una técnica muy, muy chévere que pueden venir y disfrutar con el parrillero para que miren la experiencia. Contamos con un ambiente súper natural en medio de tantos cementos. Entonces, si quieres venir a relajarte, tener una tarde fresca, un día fresco y vivir una experiencia gastronómica fenomenal, este es el sitio. Y es que en Medellín es muy importante todo este tipo de sitios que tenemos a nuestra disposición. Los restaurantes, los sitios de turismo que podemos ir a visitar, donde podemos ir a comer cosas ricas y compartir un momento agradable en familia. Emprendedores, recuerden que podemos comprar local en Medellín, tenemos muchos sitios para visitar y muchas cosas que conocer. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasa pero el estilo permanece.